No sé de dónde viene, pero a ver si podéis escuchar el saxo. Noche mágica en San Francisco. ¿Cómo? Estaba muy buena su historia. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Es típico de Brooklyn, ¿no? No, no, no. Qué mítico, eh. Sí, sí. Eso, y con el... Y esto es medio lloriento. Otro película que hiciste.